Desde que Omar Murillo entró a la Casa de los Famosos, son varios los comentarios que ha llevado que hagan tendencia a este personaje dentro de este reality. Recientemente hicieron una actividad en la Casa de los Famosos de entregarle una carta a uno de los participantes que más cariño le tenían en la casa por ser Semana Santa o ir a Viernes de Rumba, pero no se pudo. Pero sorprendentemente Omar Murillo le dedicó esa carta a, imagínense, Alfredo Redes con quien recientemente tuvo una gran pelea y vienen discutiendo. Obviamente esto no se lo cree absolutamente nadie. Le dijo que lo quería después de haberle dicho basura, después de haberse burlado de él. Este tipo de actividad yo creo que deberían de llevar la sinceridad por delante. Nada de hipocresías porque así estemos en Semana Santa, reconciliación. No señores, eso no es así de que hoy te digo tal y tal cosa y ya el otro día te quiero. ¿Cuándo acá usted ha visto una cosa de esas? Entonces, como dijo Colotauro, vuelvo y lo repito, esta actividad se prestó para mucha hipocresía. Cuando realmente el jefe quizás quiso que todo fuera real, fuera un espacio de perdón, pero con sinceridad. Y yo realmente, y no sé quién más, no le creo en lo absoluto a Omar absolutamente ninguna de sus palabras. No es porque sea él, pero es por lo que se vio. Cuando no tiene un tipo de problemas como lo que él tuvo con Alfredo, no puedes de la noche a la mañana decirle a una persona que lo querés y dedicarle unas palabras bonitas. ¿Qué pensás? Gracias. 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 Gracias.